El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha bendecido en el Estadio de Mestalla su capilla, recientemente restaurada, en una visita que ha realizado junto con 56 seminaristas valencianos. El prelado, junto con los formadores y seminaristas del Seminario Mayor de Moncada, ha realizado el nuevo tour por las instalaciones del Mestalla, que han sido remodeladas, y han estado acompañados por el director general del Valencia Club de Fútbol, Luis Cervera, el consejero José Manuel Palau y Emilio Folk, en representación de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. Durante la visita, el arzobispo, los seminaristas y formadores han podido ver los trofeos del equipo, el palco VIP, el túnel de vestuarios, la sala de prensa, han pesado el terreno de juego, donde Monseñor Osoro ha realizado un saque de honor, e incluso se han sentado en el banquillo. Al salir al césped, Monseñor Osoro, el rector del seminario, y uno de los jóvenes en representación del resto de seminaristas, han recibido de parte del Club Valencianista unas camisetas de la equipación oficial con sus nombres. Finalmente han visitado la capilla, que alberga una imagen de la mare de Teudels de San Parats, donde los jugadores durante muchas temporadas demuestran su fervor a nuestra patrona antes de los encuentros. La visita al Estadio de Mestalla se enmarca dentro de los actos programados en la celebración de la IX de la Inmaculada, patrona del seminario, y en ella también ha participado el rector del Seminario Mayor, Fernando Ramón, y los otros tres formadores del Seminario de Moncada. Gracias. 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 Gracias.